Hermano, en tu experiencia en esta capacitación, ¿cómo te sientes? ¿Y en la edad de la expectativa que viniste a buscar aquí en el curso? Háblanos un poco acerca de eso. Sí, sí, de verdad que agradecido, Douglas, por darnos esta capacitación en lo que es la cerámica, en lo que es mi parte de este aprendizaje. Me voy con una buena experiencia, con unos buenos conocimientos para ponerlo en práctica y así poder prestar el mejor servicio a todos los clientes que podamos encontrar. Sé que falta todavía mucho por aprender. Este es un área que tiene bastantes aprendizajes, bastantes cosas que experimentar y de verdad que me voy bastante contento con lo aprendido hoy. Gracias. 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 Gracias.